Hola compañero y compañera, recuerda consultar al número de Defensoría Laboral 6525-3989. Si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo, puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas, repetimos, ya sean laborales o dentro del centro educativo. Recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. ¡Gracias!